Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Ya empezaron a quejarse algunos de que Chávez está abusando de su poder que Chávez está utilizando recursos del Estado para su campaña yo no ando en campaña, yo no ando en campaña, yo entraré en campaña y aquí tengo y voy a anunciar el comando en jefe, mi comando de campaña pues para la batalla de Caragobo, 7 de octubre, pero esa batalla comenzó ya, comenzó ya y como este evento de mi intervención es un elemento nuevo y como lo va a manipular la oposición pero aún cuando la campaña del punto de vista oficial comienza es el primero de julio pero ya del punto de vista político y real, bueno la oposición está en campaña hace un año ya Ahora, yo por eso decía no ando en campaña, ando haciendo reflexiones sobre los eventos políticos no ando en campaña, ando haciendo reflexiones una transmisión del gobierno de la república bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión y la red nacional de hoy ah ¡Gracias!